Ya, les voy a contar, para los que no saben, de quién es esta voz magistral, de quién es esta voz tan pispireta, de quién es, ¿eh? O sea, no hay voz, olvídenlo, no hay voz, ya no hay nadie, ya se fue No sé qué esté haciendo, a ver Nachito, preséntate pa' la perrada Puta madre, güey, es que me caen las pinches Ah, qué violento, qué violento, tranquilo, horario familiar, mijo, luego, luego, tiras, vergazo verbal, tranquilo Estamos ante una instancia, ante, como que, como debe de ser Nachito, tranquilo, mijo Es un canal cristiano, di No, yo no me copio de PewDiePie, yo sí tengo talento, vale A ver, a ver mi Nachito, entonces tú eres Nachito, Nachirri por fin anda por aquí Próximamente se viene la historia de los pepinos 2.0 y la salchicha Uf, es que tiene otro final, gente, porque pasó algo después A ver, entonces Bueno, no, fue sin querer, güey Fue sin querer, pero a la vez fue karma de nuevo Fue como otro golpe de la vida en donde Pero eso se viene luego Ahorita nos andamos echando unas partiditas de GIF 5 ¿Qué se oyó? ¿Quién anda en la calle? Trabajando Como que es muy temprano para andar en la esquina Pura pinche, que me ha caído a esos putos Los que le quitan algo a las motos, ¿no? Le quitan algo y suena bien feo Sí, guau, güey, es que ni siquiera es que le quitan Eso suena como más culero o suena A ver, mejor si le dejaron un puto pau pau un cruce afuera Uf, como en las biclas, yo sí le dejaba Yo sí le dejaba a mi pau pau Las pantitas chiquitas Les voy a contar una historia aprovechando que aquí está el Nachirri, ¿no? Porque él también la vivió De hecho, yo creo que fue uno de los traumas más grandes en mi adolescencia Y esto es cuando un día yo estaba dormido Y mi tío abrió la puerta y me dice Mijo, ¿tás despierto? Y yo, ¿qué pasa, tío? Y bueno, eso creo que... Me equivoqué, historia, ¿no? Amasta, güey Era bromita A ver, Nacho ¿Por qué la gente cree que hablas así o así? Yo sí se los dije Por más que les dije No, no hablas así Pero es que en la secundaria sí hablaba así Sí, en la secundaria sí tenía la voz Sí, en la secundaria tenía la voz Pero pues quién no tiene la voz aguda Cuando es morrido A ver, bueno, les voy a contar una historia Hágan de cuenta que estábamos haciendo un trabajo en la casa de Nachirri Mientras andábamos haciendo el trabajo Dijimos ¿Y si vamos a molestar a otro compa que se llama El Garatoso? Lo conocerán por la historia de Ustedes no escuchan un... Es ese, güey Fuimos, le dijimos Vamos a su casa Y fuimos en un acuatrimoto Y le dijimos Vamos y le decimos Que se venga al trasero del trabajo Que él no era con nosotros Pero dijimos Pues de una vez, ¿no? Para molestar nada más Entonces, porque la neta Queríamos buscar un pretexto para no hacer nada Como buenos adolescentes Entonces, pues efectivamente Buscamos el pretexto Entonces estábamos buscando ese pretexto Nos fuimos en la moto Para empezar Qué irresponsabilidad Íbamos cuatro en un acuatrimoto Que nomás cabían tres Que para empezar en las leyes Creo que solo te dejan que vayan dos Sí, ¿no? Que Nacho sabe También un día que le compraron su cuatrimoto Y fue a mí casi, casi atropelló a una viejona Ah, la señora, ¿te acuerdas? Sí, le dice Pásele Y cuando se pasa Le da Para atropellarla, literal Estuvo a nada de darle duro Y chenachir Y nada más se ríe Qué poco, hombre No, espérate Que si la señora hubiera sido transexual O algo así Ahí sí se te dejan ir en Twitter, ¿eh? Mientras no O sea, si la hubieras atropellado No pasa nada Múnico riente No, espérate Y si hubiera sido color cartón Olvídate Adiós, visa Ah, no A la chance y te la dan Chance y te la dan Más fácil Fuimos a la casa del garactoxo Y pues le dijimos Vente al trabajo Y el güey ni siquiera se dignó a salir Ya sabía que era broma Y dijo ¿Cuál? Yo ni estoy con ustedes Y no El de ciencias O no me acuerdo que le dijimos El güey No, no estoy con ustedes En ningún lado Y ya pues le dijimos Bueno, pues ya nos vamos Entonces ya nos íbamos a ir Y nos empezó a escupir por la ventana Maldito Jeremías O sea En vez de Aplicó la de asómate a la ventana Verás un niño en la cuna Pero nos empezó a escupir Entonces como nos empezó a escupir Yo no quería que me cayera Y yo me empecé a mover a los lados Como de no, no, no Tratando según yo De esquivar lo más que pudiera La escupitaja Y mi compa el Cheimon Estaba al lado de mí Y el güey Yo nomás sentí que me dice Espérate Y yo me seguí moviendo Y en eso sentí como Me jaló la playera Y pues volteo Y casi me caigo la moto Y ya le iba a decir Baboso casi me tiras Y volteo Y el güey ya estaba rodando En la carretera Bueno, en la calle Y andaba rodando su cabecita Neta estaba haciendo ping pong En el piso ¿Sí o no, mi Nacho? ¿O tú no viste cuando se cayó? Sí, sí, sí No, güey, solamente Y el madrazo O sea, porque ya no estaba Sí, sí Y yo me sentí muy mal Y luego Y yo todavía bien calmado Le digo al dueño de la moto Le digo Paul, se cayó Cheimon Y el güey, ¿qué? Y voltea Y lo ve en el piso Y neta gritó como No, gritó como Anakin Skywalker Cuando le grita Te odio a Obi-Wan Así, así se oyó Ese güey Le hace ¡Cheimon! Sí, pues es que también Es el dueño Es el dueño Pues no más El pedo era con él, ¿no? Entonces cuando veo Y le dicen ¡Cheimon! Y pues como se oyeron los gritos Toda la gente nada chismosa Empezaron a hacer la bulla Y salió la mamá del compa Que fuimos a molestar Y le empezó a decir No te duermas, mijo Y el Cheimon En vez de hacer algo como de O sea No mames Se puede morir Si se duerme Algo así, ¿no? Tú que eres doctor, Nachito Tú que puedes A ver, ¿cuál es la clínica De ese momento? Bueno, no me digas nada, Nacho Está bien No, ya se fue Creo que se quedó jetón, güey Pues es doctor Pero pues bueno Entonces Ah, pues es que anda en la calle Chansey Y se encontró una pajera Ay, eres Nachiri 18, what the fuck Y el güey Le dice, le dice Ayúdame, perra Dejad de ser virgen Perra Entonces El vato se quedó en el piso Y pues decía O sea, sí estaba despierto No crean que luego, luego Se desmayó o algo así, ¿no? Estaba en el piso Y nomás decía Ya me quiero ir No tengo nada Pero con toda la sangre Saliendo desde la oreja A la mierda Sí, sí Me sentí muy mal Pues imagínate yo Pero obviamente no quería decir Yo lo tiré O no sé si lo tiré yo O sea, no sé si él también ya se movió Pero yo le dije Yo el otro día Hace muchito Bueno, hace muchito Pero cercano Como hace dos años Le conté como de Oye, pues yo me moví Creo que yo te tiré Y él me dijo que no Que sí se cayó Pero no sé yo La verdad Bien El punto es de que Se quería levantar Y le decían No te duermas Ahí viene la ambulancia Y pues efectivamente Llegó la ambulancia Y a nosotros ¿Qué creen? Nos llevaron a la policía Que porque pues fue Fue como homicidio Imprudente ¿Cómo se le llama? O sea, sí Se hubiera muerto Sí, sí Pues que fue sin querer Pero igual Pues pa' qué anda trayendo moto Y siendo menor de edad Y sin licencia Entonces nos tuvieron un Bueno, a nosotros no A los que íbamos atrás No nos iba a pasar nada Nada más al dueño de la moto Pero pues igual lo acompañamos Sí, todo el día Hicimos el trabajo Por estar en la policía Fíjame que me sentía moreno Ay, no estoy en el piso Como Nachito No, tengo mucho miedo Uy, sí me botí Pues entonces mi gente Eso, ese fue el día Donde casi yo cometo ahí Un, pues una travesura Que iba a dejar De ser travesura, ¿no? Pero todo bien Salió Salió ganando mi compa Porque él estaba ahorrando Para el crackdown Y todo el salón Cooperó para comprárselo Mínimo Yo dije Luego, luego Que salió del hospital Yo dije Ahora tú Tírame tú uno Para sacarme el World Tour El Guitar Hero Uf, hubiera estado bien bueno ¿A poco no? Una tiradita de compas de la moto Por el Guitar Hero World Tour Ah, qué ofertón O sea, un trauma craneal Por, por A cambio de un juego completo Con batería y todo Suena bien, ¿no? Mínimo que Pues de tomos Iba a derramar sangre En otros momentos de mi vida ¿Por qué no de pequeño? Ya ¡Ah! ¡Ándele, puerca! Y su compa no lo ayudó Y su compa no lo ayudó ¡Dóblele! ¡Doble muerte! ¡Con la sierra, chabón! Báilale, báilale ¡Ah! ¡Muertos! Y les bailo Ya lo peor es que el cadáver Sí se mueve ¡Yeah, nene! Me la voy a pasar matando con sierras Para hacer enojar a los fans de Gears, ¿no? Para que me digan ¡No! ¿Qué no ves? ¿Qué eso no se debe de hacer? Tú debes de jugar con la Nash Siempre Porque Esa es el verdadera arma de hombres ¿Y tú no eres hombre? ¿Qué no me ves? Mi cabellera, hermano ¡Ah! ¡Eh! ¿Qué pedo con ese compa? Me dijo Me pegó Me mató Y me dijo Mírame a los ojos Pero trae lentes Es imposible verle a los ojos, hermano Se nota que tu inteligencia no es muy buena Déjalo, tiro Ándele Ahora sí te miro a los ojos Pero cómo falleces, hermano No mames, no mames Me está siguiendo un güey Me está siguiendo un güey Me está siguiendo un güey ¡Me están siguiendo dos! ¿Qué pedo? ¿Qué les ando vendiendo? ¿Qué? ¡Oh, Dios mío! Ya llegó el novio Dice ¡Oh, Dios mío! Acabo de encontrar a mi novio ¡Meide! Llamen a los bomberos Ándele Mejor llaman a Chito Ah, pues por eso le llamaron Porque me eché a sus dos novios Dice ¡Ay! Los encontramos así Mira, este no me ha visto ¡Ah! ¡Por la espalda! Traviexo ¿De qué exo? No mames Me encanta hacer eso Porque todavía Haces que se enojen Y yo sé por qué Yo cuando jugaba al Gears 2 Y era pro player Me encabronaba Si me cerrachaban No mames, güey Está bien perro en modo arcade Y a todos los cadávercillos ya Parece Tlatelolco aquí ¡Oh, verga! Me pasé ¡Ah! Verga Aquí esto se... ¡Ya! ¡Me lo robo! Trabajo en equipo Se le llama ¡Ay! Mató a mi compa Y yo llegué a rematar ¡Ay! Ya me tiraron No me hagan mucho caso Pero acabo de ver a alguien Con un nombre travieso Se llama el Penetrator33 Ese Brody ¡Júranse las espaldas, por favor! Sí, sí Aguas, aguas Con el Terminator moreno ¡Eh! Me estoy viendo la pantufla Me estoy viendo aquí Y vi zonas privadas Y a este Trident Night Pero vamos a arruinarle la partida Vamos a arruinarle de manera traviesa ¡Ya, ya, 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 ya ¡Ah! ¡No mames! ¡Ya llegó otro cholaxo! Y a todos ¡Ah! ¡Me llegó su novio! Me mató y todavía me dice ¿Pues quién sigue? ¡Ah! Es lo único que dice Pero no, fuera de pedo gente Sinceramente Gears of War 5 está interesante Me gustó mucho Obviamente Las gráficas se ven muy parecidas al Gears 3 Digo, al 4, perdón Pero los mapas me gustaron más aquí, eh Están coloridos Están, tienen vida La verdad es que Les recomiendo jugar la beta Si es que Pues pueden Porque de seguro voy a subir este video Cuando ya no haya beta Y voy a decir ¡Dónde la puedo descargar, hermano! Ya no puedes, bro Y lamentablemente ya se acabó Están en el futuro Yo estoy en el pasado En este momento Estamos echando como que multiversos Estilo Avengers Tengo mucho miedo Estamos empatados Solo quedan dos kills y dos kills ¡No! Les queda una kill ¡No se mueran! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡Fui ya la última kill! ¡No puede ser que deshonra para el equipo! Tengo mucho miedo De que me manden mensajes Diciéndome Eres un pésimo jugador Aunque creo que quede en primer lugar ¿Sí? En primer lugar 26 bajas Y los demás 13, 13, 13 Mientras más, más me crece Y 1, 9 El penetrator ¡Penetrator, no me joda! ¡Ah, me vené! A ese güey Le hicieron la inversa A candado chino, mi hermano Pero pues bueno Solo les haya gustado el Gears 5 Se viene bueno, eh Yo creo que sí va a ser Día 1 Bueno, en cuanto salga Le vamos a dar duro A las partidas ¿Qué? De quexo Como el paquetaxo Tengo mucho miedo ¡Gracias!